Esto es ¿Qué importa? Y son todos bienvenidos, Sofía Rivera Torres. Eduardo Videgaray. Y si ustedes buscan el diccionario de la palabra ratero, lo más probable es que se encuentre una foto de alguien del PRI, ¿no? Bueno, pero si busca la palabra oportunista, aparece una foto de Jorge Espadas, diputado del PAN, que anduvo haciendo esto ante la crisis sanitaria allá en Guanajuato. Mira nada más, regalando gel antibacterial, muy bonito, pero con el logo del partido. Imagínate. Y con su nombre. Por si fuera poco. Qué desinteresado, qué noble. No, 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 yo digo que eso no se hace. Está aprovechando de la situación para hacer campaña, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aprovechó la pandemia para hacer una pandejada. Es correcto. Y también anduvo regalando gazas. Ah, sí. De nada. Bueno, yo tengo una idea. ¿Por qué no le regalamos al diputado unos supositorios con el logo de su partido? ¡Ah, dale! ¡Ándale! Pero de tamaño extinguidor. Ajá, como le gusta. Para que le dure todo el año hasta que se lo acabe. Él asegura que esto fue de coraza, de corazón y que no tiene nada que ver con las elecciones que vienen y que no olviden votar por él. Eso es todo. A ver, ¿y ahora qué sigue? O sea, decir que gracias a él bajó la gasolina en el mundo entero. ¿Acaso? Y lo peor es que ni siquiera era gel antibacterial. O sea, eran babas de nopal. ¡Uf! Y el nopal es él. ¡Eduardo! Bueno, pero tampoco es tan oportunista, ¿no? O sea, tampoco milita en morena ni nada. Siempre se puede estar peor. A lo mejor no lo querían, pero bueno.